¿Y cómo se ve la foto? ¡Foto! ¡Foto! En la calle estoy casadito, pero... En la calle... ¡Soy el realito! ¿Dónde está los tortíos, tortíos? ¡Dónde está la mano, tortíos! ¡Libertad, lo saltamos! ¿Dónde está los tortíos? ¿Dónde está los tortíos? ¿Cómo viene mi tío, güey? ¡En el show! ¿Dónde está la mano, tortíos? ¿Dónde está la mano, tortíos? ¡Dónde está la mano, tortíos! ¡Dónde está la mano, tortíos! ¡Gracias! ¡Gracias!